El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En menos de 24 horas, las autoridades de policía reportaron dos atentados sicariales que cobraron la vida de un joven de 24 años y otro sujeto de 47 años de edad. Diez personas fueron capturadas durante esta semana. La policía pide apoyo de la comunidad para denunciar a quienes delinquen en la ciudad. Se cumplió diálogo socioambiental en el municipio de Puerto Wilches. La presencia del gobierno nacional les genera garantías para la construcción de nuevas políticas en esta municipalidad. Y en los deportes. Inició la versión número 14 del Campeonato Nacional e Internacional de Béisbol Infantil. Cuatro países, 20 delegaciones y cerca de 900 deportistas ya están en Barranca Bermeja. Y al cierre. En sentida ceremonia, Ejército Nacional conmemoró el Día del Veterano. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación hicieron presencia en el sector del kilómetro 4, antigua vía al basurero municipal, para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de Darwin Flores. Un joven de 24 años de edad que al parecer habría recibido varios impactos de armas de fuego. El hecho de sangre se registró con la muerte de Darwin Alexis Flores, conocido con el alias del Paisa. Se ubica un cuerpo, esto pues básicamente es el sector rural de aquí del municipio de Barranca Bermeja. Se hace la actividad de verificación, evidencias en el lugar de los hechos y pues lógicamente en materia de investigación por parte del grupo de la CIGIN y cuerpo de investigación, de técnico de investigación. La víctima al parecer habría llegado hasta el kilómetro 4 en la vía antigua al basurero, en compañía de tres personas más y en dos motocicletas. Se presume que el joven de 24 años sostiene una discusión y uno de los que lo acompañan le dispara en repetidas ocasiones causándole la muerte. Presenta unas heridas por arma de fuego y pues el tema es verificando a ver qué otras actividades podemos recopilar, elementos materiales probatorios para así poder esclarecer el hecho. Alias el Paisa presentaba anotaciones por violencia intrafamiliar y según las primeras hipótesis relacionan este homicidio con ajuste ilegal de cuentas. Hasta el momento la Policía Nacional no ha logrado la captura de los responsables de este homicidio. Y es que los hechos violentos continuaron en la ciudad. En el barrio Altos del Campestre se conoció sobre el homicidio de Eduardo Javier Vargas Parra de 47 años de edad. Este atentado sicarial relacionó a Eduardo Javier Vargas Parra alias Coyote. El hombre fue asesinado en el barrio Altos del Campestre. La información arrojada indica que el hombre se desplazaba a su residencia cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta disparándole en varias ocasiones provocando su muerte. Dentro de la misma reacción que estamos realizando con los diferentes cuadrantes y la reacción que tenemos en el comando de departamento asignado aquí en el distrito de Barranca Bermeja, pues al parecer tenemos una persona que se podría ser el autor de este hecho. Alias Coyote había sido capturado en agosto del 2017 como presunto miembro del Clan del Golfo y las autoridades habrían indicado en ese momento que la víctima se habría desplazado desde el sur de Bolívar hasta Barranca Bermeja para apoderarse del negocio del microtráfico en la ciudad. Presentó además antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, hurto de hidrocarburos y concierto para delinquir. Estamos en ese tema de la investigación, estamos con nuestro grupo de la CIGIN con el ánimo de poder realizar la investigación y poder esclarecer el hecho. Si esta persona tenía unos antecedentes desde el 2017, había sido capturado también por un tema de orden de captura por autoridad judicial y pues había sido judicializado. Las autoridades piden apoyo de la comunidad para denunciar a los responsables de este atentado sicarial que dejó sin vida a este hombre de 47 años de edad. Y aún es materia de investigación la fuga de dos personas que contaban con pena privativa de la libertad. Se trata de José Manuel Ortiz Rivera y Norbey Palacio Marín, quienes ahora son buscados nuevamente por las autoridades. Aún es materia de investigación la fuga de dos personas que se encontraban privadas de la libertad en la sala de retenido del Centro de Desarrollo Vecinal, ubicado en el barrio Primero de Mayo de Barranca Bermeja. Se impartió una orden de búsqueda y localización en todo el departamento y departamentos cercanos como el departamento de policía de Santander, también el departamento del Cesar, también el tema de Antioquia, con el ánimo de poder realizar esa captura. Igualmente planes en los terminales con el ánimo de poder verificar esos sujetos y poder dar la captura de ellos. Este accionar delictivo de inmediato prendió las alarmas en el lugar y comenzó la búsqueda de los dos sujetos que ahora deberán responder ante la justicia por los delitos cometidos. Sí, tenemos un asignamiento en este centro carcelario, como es en todas las cárceles de a nivel país que tenemos, centros transitorios por parte de la policía y pues estamos en este tema con el INPEC para poder nosotros también bajar y minimizar ese tema de asignamiento. Sí, claro, dos personas que habían sido capturadas en operaciones en conjunto con el juez y con el gaula. Sigue siendo de suma importancia la información oportuna que entregue la ciudadanía al 123 para recapturar a estos dos presuntos delincuentes. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Con los actos de violencia que han generado inseguridad en la ciudad, la policía del Magdalena Medio arrojó un balance operacional donde indica que en el transcurso de la semana, 10 personas han sido capturadas. Venimos adelantando una serie de hechos durante esta semana, anterior semana también, precisamente por ejemplo el día de hoy realizamos la captura de 3 personas con 2 armas de fuego, en estas fueron incautadas, estos se movilizaban en unas motocicletas. Asimismo, durante esta semana hemos realizado capturas aquí en el distrito de Barranca Bermeja, cerca de 10 capturas, 4 armas de fuego, incautación de estupefacientes también, diferentes allanamientos que se han realizado. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones los invitamos a que ingresen a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co GN Proyectos SAS Construcciones les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo. Por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada. Y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En ESA apoyamos a la región con la mejor energía. ¡Fortalecemos alianzas! En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, Renovando el Mundo. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones, cada una con 140 metros cuadrados, construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes, cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja. Llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50 mil pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Trigésimo seso festival de acordeones Río Grande La Magdalena y cuarta versión Rey de Reyes. Patrimonio cultural de la nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Parque Residencial Nuevo Horizonte. El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte. En la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones. Parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. En el municipio de Puerto Vilche se cumplió la jornada de diálogos socioambientales. El escenario contó con diferentes organizaciones de la región, al igual que representantes a la Cámara y líderes del Pacto Histórico. Los nuevos congresistas reconocieron la capacidad luchadora que albergan los ambientalistas en la región del Magdalena Medio. Por primera vez vemos ambientalistas que se le han enfrentado a las hidroeléctricas, a las empresas mineras, a los hidrocarburos en el Congreso de la República. En este marco hemos hecho una visita a Puerto Vilches para escuchar a la ciudadanía, para que ellos nos cuenten qué necesidades tienen y cómo los ha recibido el gobierno. En este proceso hemos invitado al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Minas para que nos apoyen en esta tarea de mejorar las condiciones de los habitantes y sobre todo de proteger nuestra biodiversidad. Esta mesa de diálogo permitió la defensa de aquellas prácticas que la comunidad wilchense considera nocivas y que atentan contra el medio ambiente. Venimos aquí a reiterar la voluntad, la promesa del señor presidente de que no habrá fraquín en Colombia, no habrá fraquín en Puerto Wilches. Respetamos el mandato de los wilchenses que prefieren que este territorio se dedique para la vida, para la biodiversidad, para el agua, que privilegia las costumbres, las tradiciones de la gente del territorio y no el desarrollo de una actividad extractiva como la explotación de los yacimientos no convencionales como el fracking. Los defensores sociales y ambientales no se quedaron atrás y continúan alentando para que la voz de las comunidades sigan siendo escuchadas en estos espacios de concertación y defensa al medio ambiente. El llamado es a las personas de Puerto Wilches, a las personas del Magdalena Medio a participar en los diferentes espacios de diálogo que se vienen para el territorio con el propósito de construir un plan de desarrollo incluyente, participativo y con las voces de las comunidades de los territorios del Magdalena Medio. Es así como esta jornada de participación dejó la propuesta para que ahora el Congreso de la República siga debatiendo una de las causas más importantes para los habitantes de esta zona santandereana, el cuidado y protección al medio ambiente. En esta mesa de concertación, el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Tokica, aseguró que trabaja para que el municipio sea incluido al momento de aprobar el Plan de Desarrollo Nacional y así continuar con las políticas públicas que traerán desarrollo a estas comunidades. Puerto Wilches se convirtió en el ojo del huracán al haber sido elegido como pionero en Santander para la práctica del fracking. El alcalde Jairo Tokica participó en este encuentro con representantes del Gobierno Nacional para dejar claro que busca ser incluido en las propuestas de mayor relevancia para el país. Hemos hecho unos planteamientos importantes que ojalá se consideren para que queden plasmados en el Plan de Desarrollo Nacional y así podamos mejor los territorios como Puerto Wilches, como la región del Magdalena Medio, poder lograr tener la inversión necesaria y el acompañamiento institucional para lograr los fines propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal. Por su parte, la representación del Ministerio de Minas y Energía indicó que llevarán cada una de las propuestas para dar forma y solucionar algunos de los inconvenientes que no dejan promover el desarrollo del municipio. Necesitamos avanzar hacia modelos productivos, comunitarios, alternativos, con enfoque étnico, de género y territorial y en ese compromiso y en esa tarea está el Ministerio de Minas y Energía. Este paso dado representa el inicio de logros importantes que asegura la comunidad traerá para el municipio de Puerto Wilches en el Gobierno de Gustavo Petro. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada, computadores, impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Es momento de irnos a una nueva pausa, ya volvemos con más información. Eres la energía que impulsa este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM aseguramos. Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada, afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Expulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicios de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Crédit Aportas con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crédit Aportas con Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. Gracias por continuar con nosotros. Con pie derecho inició la versión número 14 del Campeonato Nacional e Internacional de Béisbol Infantil. Cuatro países y 20 delegaciones nacionales participarán en los encuentros deportivos que se desarrollarán hasta el próximo 15 de octubre. La pelota caliente comenzó a moverse y llegó con mayor fuerza a Barranca Bermeja. Cuatro países y 20 delegaciones nacionales disputan el 14º Campeonato Nacional e Internacional de Béisbol Infantil. Pues para nosotros es importante el desarrollo de estos eventos porque son los niños los que al final salen muy beneficiados a través del deporte. No es que a través de ellos pues podemos desarrollar y podemos que los niños se vinculen a una actividad deportiva. ¡Súper! ¡Súper! ¡Chévere! Primera vez que vengo a Barranca Bermeja me pareció fenomenal la inauguración, la calidad de la gente. ¡Súper! ¡Chévere! Hasta el 15 de octubre en tres escenarios de la ciudad correrán cerca de 900 deportistas que estarán enfrentándose por el título de campeón. Bueno me pareció lindo, muy bello, bellaco, bien, quiero, bien porque estoy aprendiendo una nueva experiencia y para adelante. Es bonita, bellaca, toda hermosa. Me gustó, soy de Venezuela y fue una experiencia muy linda. Pues me lo imagino chévere, pues veo varios equipos que son fuertes pero ni modo, vamos adelante. El ingreso a los compromisos es totalmente gratis y los partidos se jugarán durante todo el día. Más de 900 deportistas competirán en tres escenarios deportivos. El propósito es promover a los pequeños jugadores en esta disciplina de la pelota caliente. El acto inaugural reflejó la capacidad de concentración que tiene la ciudad con la presencia de 900 deportistas que decidieron demostrar su capacidad deportiva en esta disciplina de la pelota caliente. Este año gracias a Dios y a la alcaldía municipal, a la INDERBA, al Club Infantas y al apoyo de muchas entidades dimos el primer paso. El objetivo de este evento es que en muy poco tiempo tengamos por lo menos 12 países. Tres escenarios deportivos, Estadio Joaquín Barros Machuca, 26 de abril y el Club Infantas. Allí se desarrollarán los encuentros donde países como Panamá, Venezuela, República Dominicana y México enfrentarán a los jugadores nacionales. Hoy es un sueño cumplido. ¿Cuántos después de una pandemia no soñaban estar en el campo? ¿Cuántos después de una pandemia no soñaban tener torneos? Hoy lo estamos haciendo realidad gracias a un comité maravilloso de profesores, de amigos que creen en el deporte. Y para eso está la alcaldía, para creer en el deporte. Vamos a disfrutarnos porque desde el instituto no escatimaremos esfuerzos para tener a nuestros niños donde los debemos tener. En hábitos sanos y saludables. Mil y mil gracias para todos. La participación del anfitrión también será destacada cuando afronte a sus grandes rivales. Sí, buenas tardes. Nosotros venimos de Panamá viajando desde ayer. Y hemos llegado aquí un poquito tarde a esta inauguración. Pero dice un dicho que nunca es tarde que uno llega. Así que nosotros venimos a la delegación de Panamá a disfrutar y a jugar mañana en adelante con los diferentes equipos de la región. Y esperamos que todos los muchachos se hagan un buen espectáculo de béisbol mañana aquí en esta comunidad. Este campeonato nacional e internacional se cumplirá hasta el próximo 15 de octubre. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Y con un sentido homenaje, el Ejército Nacional conmemoró el Día del Veterano. Allí recibieron condecoraciones especiales y una amplia oferta institucional por haber entregado su vida al servicio de los colombianos. Arriesgaron sus vidas por la libertad. Se convirtieron en héroes y lucharon con honor y gallardía por la paz nacional. Fue exactamente el 7 de febrero del año 1992 en una área de Barranca Bermeja, donde debido a una emboscada, pues caí herido, perdí la pierna y también esto en la mano también, perdí el dedo de la mano y me quemé. Fue muy duro porque realmente casi me muero en esa emboscada, pero no, afortunadamente el apoyo llegó muy rápido y me llevaron rápidamente a la Policlínica Ecopetrolada en Barranca y pues me salvaron la vida. Hombres que dedicaron su tiempo y esfuerzo recibieron un sentido homenaje y con una ceremonia militar fueron distinguidos como los mejores. Ese respeto que por siempre perdurará en cada uno de nosotros y esa gratitud eterna que el pueblo colombiano debe profesar hacia quienes entregaron su vida, entregaron su juventud a la más noble profesión. A nuestro ejército siempre, siempre lo queremos con nuestro corazón, lo llevaremos en nuestras mentes, en nuestra alma, porque es nuestra alma mater, nuestra segunda casa y siempre pues nos han tenido en cuenta para este tipo de actividades, nos han apoyado y nos sentimos que todavía somos parte de la institución. El Ejército Nacional mantiene su firme convicción por agradecer a quienes arriesgaron sus vidas y continúan siendo legado y enseñanza para aquellos que ahora participan de la lucha hacia la libertad en el país. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. A todos ustedes gracias por acompañarnos y elegirnos a la hora de estar bien informados. Que tengan una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!